Estamos en la sección de Huevitos Rápidos, aquí simplemente vamos a platicar sobre algunas noticias, pero rápidamente, que están saliendo del cine. Por ejemplo, vamos a comenzar con la noticia que está confirmada, Indiana Jones 5 con Harrison Ford y Steven Spielberg. ¿Qué opinas de esta noticia? Pues la verdad es que a mí básicamente me viene dando pues mucho, mucha alegría, ¿verdad? Porque después de la última porquería que hicieron de Indiana Jones, eso de que se volvía, salieron ahí los marcianos y no sé qué, y luego el otro drogadicto del Shammala, ¿cómo se llama? Ah, Shalala Buf. Me cayó re mal, me cayó re mal, entonces me pareció una pésima manera de destruir la franquicia de Indiana Jones y me parece muy bien que en esta nueva, pues espero que si reivindiquen al viejito de Harrison Ford, ya la mataron, ya lo mataron allá. Ah, si no has visto Star Wars, se muere Han solo, ¿eh? Se muere, se muere. Sí, evidentemente que precisamente por Star Wars, que yo creo que se dan cuenta que el viejito todavía puede correr. Todavía puede correr, aunque se muere, ¿eh? Y entonces, pues esta definitivamente es la última de Harrison Ford y creo que tienen que dar la batuta, pasar la batuta. A lo mejor. Incluso de la vida. A lo mejor. Pero la idea es que alguien más tome la franquicia. Sí, no, por favor. Y además, mira, Harrison Ford, digo, Indiana Jones, la primera trilogía fue en la época de los nazis. Yo creo que lo que funciona de esa trilogía es precisamente que es en esa época, que es un héroe que tiene lo imposible y lo resuelve. No como esta última, era muy buena. No, esta última ya fue mucho tiempo después y entonces, ¿qué le pones? Aliens. Omnis, Aliens. No, no, se salió de Chango. 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 No, 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 se fue a la tuna, se perdió el rollo del Tomb Rider, ¿no? Exacto. Y entonces que ahora que la volví a ver, la de Indiana Jones, que dije, ay, me voy a ver, la vida está buenísima. Por Dios, qué lentos hacían las películas en los años ochentas. Y ese en particular, decíamos, esta es de acción inacabable, no se detiene. Sí, no, es lentísima, pero genial esa primer película de la bola y del tesoro. Hijo, entonces creo que sí tienen que buscar un nuevo capítulo para cerrar y pasar la batuta. Yo creo que lo que van a hacer es tenerlo ya más grande, como es ahora, y regresar a esa época. Flashbacks. Antes de los nazis, quizá, y ahí presentarnos al nuevo actor, el que va a ser Indiana Jones joven. Pero ojalá lo vuelvan a hacer otra vez, así en el rollo de Tomb Raider. O sea, que realmente vaya por tesoros y trampas. Tomb Raider, inclusive yo creo que salió por Indiana Jones. Ah, totalmente. Es un desarrollo. Es decir, ¿cómo hacemos Indiana Jones en mujeres? En mujeres. Tomb Raider. Y buenísimo. O sea, bueno, la película de la película. Y también. También. Bien, acabas de sacar el nuevo tráiler de Batman contra Superman, tráiler internacional. Estamos a menos de una semana de que se estrene ya la película a nivel mundial y siguen sacando tráiler. En este enseñan un poquito más de la pelea, un poquito más de algunos fragmentos. Sale una nueva secuencia, bueno, secuencia, una nueva escena de la mujer maravilla. Y bueno, pues siguen franquiciando. Es una película claramente carísima, de casi 200 millones de dólares, más otros 200 millones de dólares en Princeton Advertisement. Está tapizado Los Ángeles. Tapizado de Batman contra Superman. Tienen que sacar. O sea, esta película, para que salga a tablas, tiene que ser 800 millones de dólares. ¿Tú qué opinas de la movilita? Mira, cuando vi la primera, a mí Superman siempre me ha caído medio mal. Ah, manos. Sí, sí, sí. Siempre me ha caído mal Superman en su rollo de, ay, yo soy bueno hasta la muerte y soy buenito y defiendo a los humanos nada más porque me caen a toda madre. A mí no me caen bien los héroes, me caen mal. Me gustan los antihéroes como Death Pool, este Lobo, por si alguien ha visto el cómic, ¿no? Ese tipo. Spawn. Spawn. Son los que me caen bien. Los que son tan buenitos y, ay, enséñame tu ese y, ay, por favor, sí, sí, la neta, en él. Cuando vi lo que pasó de que destruye media ciudad, dije, esto no tiene que ver aparte con Superman. Ahora que veo por qué lo estaban haciendo y especialmente para dar la entrada que Batman diga, hijo de su Pinky Funky, yo lo voy a partir su mauser ese alienígena que le partió su mauser a mi ciudad. Dije, ah, eso está bonito. Me gusta el Batman. Es totalmente irrisorio el rollo de Batman contra Superman. O sea, Superman es como, ¿no? Y se muere Batman. Pero entiendo por qué se está haciendo. Se está intentando crear este, la Liga de la Justicia, este, todo este rollo. Tienen que hacerlo de alguna manera y entiendo por qué se está haciendo. Entonces, obviamente la quiero ver. Me va a encantar seguramente ver todos los rollos de acción y demás. Claramente, eh, Batman vive porque Superman quiere. Total. Hay una escena, inclusive en los trailers, que dice, este, si yo quisiera ya estarías muerto. No te quiero matar, cálmate, ¿no? What's going on? Pero, ¿por qué? Porque este, eso es lo que me cambia al de Superman. Eternamente bueno, buenudo hasta la muerte. Pero, ¿por qué no va a querer matar? Ya, la tercera que te quiere matar, alguien dice, ya, ya, te manda. A ver, respírale tantito en el espacio, ¿no? Ahorita vengo por ti y ya, se acabó. Pero, precisamente, es, está basada en un cómic del mismo nombre y está interesante como Batman va a encontrar la forma, inclusive, hasta de tenerle un golpe. Ya cuando Superman decide darle ese punch, ya cuando cruza el límite de Superman y le tira el golpe y Batman se lo bloquea como diciendo, ya traigo Kryptonita Kuley. ¡Qué oboles! O algo así, que parece, como que dan a entender que se le va a dar Lex Luthor. Sí, Lex Luthor y está... Como que Lex Luthor es el que quiere que se peleen de esos límites. Recordemos que también está el cadáver del General Sark. Seguramente Lex Luthor algo va a hacer ahí, con Batman, no lo sé. Pero está muy padre especular. Creo que esta película... Pero además esta película es la base de todo el futuro del universo DC. O sea, de esta película sale Wonder Woman, que está terminando Principal Photography este mes, el año que viene, Justice League, 1, 2, vaya, N películas, ¿no? Aquaman, Green Lantern. ¡Aquaman! ¿Qué onda con Aquaman? Por favor, o sea, ¿qué onda con Aquaman? Le puedo decir a los delfines que te ataquen. Y si estás en la playa, dices, ¿qué pasó mi Aquaman? ¿Qué onda? No te enojes, Mano, cálmate. O sea, no, 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 Aquaman es un error. Pero yo creo que el incluir a Jason Mamua como Aquaman van a ser, precisamente, Jason Mamua. Ah, sí, se llama el acto. Yo Mamua, aquí van a cambiar ese universo. Precisamente Aquaman, él era el superhéroe inútil. Ahí en la Liga de la Justicia, el Salón de la Justicia, ¿no? Pasaba Superman y otro con sus peces en la peces ahí. ¿Habbing trouble at home? ¿Habbing trouble at home? ¿No? Entonces, creo que va a haber un cambio. Entonces, esta película, pues, está claramente desesperado, DC, Warner Brothers, para que vayas a verlo. O sea, quieren que tu abuelita voltee a ver el espectáculo y diga, mi hijito, llévame a ver Batman y Superman. Piensa que Batman y Superman son los dos superhéroes más icónicos que todo el mundo conoce. Nadie conocía a Deadpool, por ejemplo. Y de repente, ¡plau! Pero ahora con estos dos... Yo sí lo conocía a Deadpool desde hace mucho. Sí, los geeks sí lo conocíamos, pero me incluí. Relájate. Yo soy geek, güey. ¿De qué hablas? En fin, ¿tú qué opinas? Déjanos los comentarios aquí abajito. O no.